y continuamos en este fin de semana matador y desde ya en nombre de Tuquía Perú queremos saludar a todos los padres de la costa, la sierra, la selva, un gran abrazo para ellos por esta gran labor encomiable que desarrolla el día a día junto a toda una gran familia por supuesto este bloque saludar también a nombre de Actimaca y en este instante el caballero vino de pura tela el chino feliz, adelante muchas gracias José Luis efectivamente en estos instantes a través de Tuquía Perú nuestro reconocimiento especial a todos los padres ya que día a día sacrifican, luchan y se esfuerzan por sacar adelante a su familia justamente hablando del día de papá hoy tenemos un gran homenaje tenemos una gran serenata señoras y señores y está a cargo de nuestra gran invitada como es Nathalie Chávez ¿Cómo estamos Nathalie? Hoy tenemos una extraordinaria serenata para papá muchas gracias, gracias por el cariño gracias amigo chinito la verdad muy feliz, contenta porque hoy llegó el gran día para Nathalie Chávez y también para todos los papitos lindos, parecen papás hermosos parecen papás preciosos como dice pues día a día trabajan, luchan por sacar adelante a su familia para ti papá precioso hoy llegó tu gran día efectivamente los papás así como trabajan luchan y se esfuerzan también tienen el derecho muy especial de gozar y de divertirse y el día de hoy ¿dónde es la cita? ¿con qué van a gozar los papás? claro, el día de hoy hoy estamos de aniversario amigo chinito la verdad estamos muy felices porque ya llegó su día de Nathalie Chávez a la vez el día de papá serenata todos los papitos lindos y a la vez el festival del Santiago el día de hoy bailamos en el local Cabaña Huanca para toda mi familia linda ya vénganse todos porque yo estoy lista para el día de hoy para celebrar ¿y aquí te vas de frente al local? por supuesto claro ¿dónde va a ser la reunión para que inicie las conversas? acá nomás en la plaza Santa Clara ¿a qué hora? a partir de las 3 de la tarde el día de hoy vamos a salir acompañados de las 6 poderosas orquestas y el gigante programación de nuestras compañeras artistas que el día de hoy llegan para hacer bailar a todos los papitos lindos efectivamente y especialmente estaremos gozando con las canciones los éxitos y las primicias santiagueras de Nathalie Chávez ¿qué tema nos vas a entregar en estos momentos Nathalie? claro vamos a presentar y más tardecito estaremos cantando pues este tema que dice voy llorando en silencio claro que sí con mucho cariño el tema voy llorando primicia 2016 con Nathalie Chávez hoy los esperamos en el local Cabaña Huanca y ya llegó Nathalie Chávez ya tú sabes voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar todo sobradito de la manito con la candidez de tu barrio voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar todo sobradito de la manito con la candidez de tu barrio cuando quisiera estar a tu lado porque yo te amo con toda mi vida poco a poquito me estoy muriendo ya no sé qué hacer por tu amor cuando quisiera estar a tu lado porque yo te amo con toda mi vida poco a poquito me estoy muriendo ya no sé qué hacer por tu amor para los amores con la candidez con la candidez de tu barrio cuando quisiera estar a tu lado porque yo te amo con toda mi vida poco a poquito me estoy muriendo ya no sé qué hacer por tu amor cuando quisiera estar a tu lado porque yo te amo con toda mi vida poco a poquito me estoy muriendo ya no sé qué hacer por tu amor para el conjunto santiaguero mensajeros de Acobamba dale dale quiero que vuelvas conmigo te suplico por favorcito Dios mío que estoy pagando para estar llorando por tu amor quiero que vuelvas conmigo te suplico por favorcito Dios mío que estoy pagando para estar llorando por tu amor y ahí está el conjunto santiaguero defensor Guaribamba para los hermanos Richard y Danny Guamán por Santo Domingo de Capillas fue y estará como gozan la nueva revelación de Juan Jaios ¡Hola! ¡Atenid Chávez! Realmente espectacular tanto la canción y el evento el motivo todo lo que ofrece el Día del Chino y bueno quiero recalcar los artistas que van a estar presente el día de hoy Rosita Espinar Martín de Los Andes Gulfredo de la Peña Alicia de Villanueva Flor Yaoyinita el dúo Las Alcabaminitas las grandes orquestas Potencia Cariñoso del Centro Guapos de América Nueva Sociedad de Huancayo Super Orquesta Casaville Germano Selección Tromes del Perú y muchos más Indudablemente gigante espectáculo el día de hoy en la Serenata Papá en el aniversario de Nathalie Chávez y por supuesto celebrando ya la llegada de la fiesta del Santiago la invitación está hecha para todos los paisanos de Huancabelica Huancayo y todo el Perú Nathalie Así es amigo Chinito la verdad queremos recalcar a toda mi familia linda de Huancabelica Huancayo Ayacucho los juzgueños a todo el centro del Perú y en general a todo el Perú de verdad de todo corazón Nathalie el día de hoy les espero en acá en el local Cabaña Huanca en el local Cabaña Huanca kilómetro 12 de la carretera central bueno y a continuación tenemos otra gran primicia de Nathalie Chávez por supuesto dices que me quedes para todos para todos los corazones sufridos los que prometen prometen y nunca cumplen la canción con Nathalie Chávez hoy en el local Cabaña Huanca te esperamos dale dale toma toma sigue sigue eso eso la mamacita del Santiago hey hey si si eso toma Nathalie Chávez claro dices dices que me quieres que me amas pero sin embargo eres de varios corazones yo quiero yo quiero un solo corazoncito como el las norinas o las pepas vamos chicos dices dices que me quieres que me amas pero sin embargo eres de varios corazones yo quiero yo quiero un solo corazoncito como el las norinas o las pepas engañas traicionas a todas las chiquillas diciendo mintiendo que le amas que le quieres pero tú conmigo te equivocaste fregaste ya no seré una más en tu camino engañas traicionas a todas las chiquillas diciendo mintiendo que le amas que le quieres pero tú conmigo te equivocaste fregaste ya no seré una más en tu camino conmigo conmigo te escondiste santiaguero te corta lingo te vas a burlar así se habla feina dices 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 que me quieres que me amas pero si me paro y mueres de varios corazones yo quiero yo quiero un solo corazoncito como el No hay una sola vez más Engañas, traicionas a todas las chiquillas Diciendo, mintiendo que le quieres, que le amas Pero tú conmigo, equivocaste, fregaste Ya no seré una más en tu camino Engañas, traicionas a todas las chiquillas Diciendo, mintiendo que le quieres, que le amas Pero tú conmigo, equivocaste, fregaste Ya no seré una más en tu camino Mírame, mírame como yo no seré Una burla, una burla en tu vida, en tu camino Ahora tú verás, sé que yo no soy fácil Para que juegues con mi cariño Mírame, mírame como yo no seré Una burla, una burla en tu vida, en tu camino Ahora tú verás, sé que yo no soy fácil Para que juegues con mi cariño Y ahora, que respondan las santiagueras Mátaly Chávez, con mucho swing Todo el Perú, entonces, tiene ya el conocimiento chino feliz De esta secuencia tan bonita, gracias a Actimaca Y bueno, queremos también hacer extensivo Porque no falta nada En este instante, la familia que está ya Con todos los... El preámbulo para saludar a papá El mejor motivo y la mejor fiesta Junto a Natalie Chávez Que también queremos invitar Chinito a visitar al restaurante Gustos Andinos En la misma carretera central A la altura de la entrada de Huachipa Para comer riquichichichichichísimo chino Sí, mis amigos No hay nada que hacer que Tuquilla Perú Está identificada siempre con lo nuestro Con nuestras vivencias, costumbres, canciones, música, tradiciones Y platos típicos, por supuesto Y especialmente, reiterar una vez más nuestro saludo Para todos los padres que se alistan a celebrar su día Hoy con la Sagran Serenata en Cabaña Huanca con Natalie Chávez Bueno, aquí, de aquí ya nos vamos con el equipo de Tuquilla Perú Con toda la familia linda Y el día de hoy pues nos vamos a celebrar a mi aniversario Serenata al Día del Padre Y el Festival del Santiago en el local Cabaña Huanca Y para todos los papitos llega nuestra diva de América Rosita de Espinar, llega desde Huancabelica Tú a las Alcabambinitas ¡Wow! ¡Floria Huimita! ¡Wow! Martina de los Andes Wilfredo de la Peña Lícida Villanueva Y muchas, muchas artistas más para todos los gustos El día de hoy no faltes porque esto no se repite Muy bien, a nombre de Tuquilla Perú Agradecemos tu presencia Natalie Chávez Y por supuesto te deseamos los mejores éxitos en tu aniversario Que vengan muchos años más Difundiendo con ese sentimiento nuestro folclor nacional Y a los papis del Perú que nos están viendo Un feliz día Que pasen en compañía de su linda familia Tuquilla Perú está en su corazón De corazón, muchas gracias a Tuquilla Perú Por el gran apoyo, respaldo a Natalie Chávez Y muchas gracias, papito lindo te espero el día de hoy En el local Cabaña Huanca Muchas gracias, muchos besitos para todos ¡Eso! ¡El aplauso! Ya retornamos aquí en Tuquilla Perú Ya saben, hoy nos encontramos en la alfombra verde del Cabaña Huanca La presentación de grandes artistas El saludo para papá Y el aniversario de Natalie Chávez ¡Ya retornamos! ¡Suscríbete al canal!